Hola amigos, es mi madre, le mando fuerte abrazo desde la India, increíble amigo, felicitaciones, felicidades a todas las madres del mundo, happy mother's day, happy mother's day, amigos, que tengan un excelente día, celebre y respeten a sus mamás, padres, todos los días debemos celebrar el día de madres, amigos, saludo desde la India, Deepak por las indias, adiós.